Música Música Y si escuchamos el sabor Si sentimos un calor Sabemos que cada canción Se estrella nuestra relación La fuerza que nos transmitió Desde que comenzó Los abrazos Podéis Gritar Podéis gritar Verdictor Sin escuchar Nada importa Esta realidad Depende de mi lugar Paso el gasto Alor que va a pesar Es un veneno que suena No va a pesar Y el veneno que suena No va a pesar Y el veneno Que suena Número ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!